¡Hola amigos! ¿Qué tal están? Estamos de regreso en el canal Hoy volvemos con el equipo de los bichos Se vienen los partidos más difíciles Arsenal, el City Y continuamos luchando por la Copa Y hoy finalizamos la Liga, amigos Solo nos queda ya dos meses Bueno, como mes y medio, más o menos Porque ya estamos aquí a mitad de mes Como mes y medio, algunos partidos por jugar Y a ver cuánto dinerillo podemos recaudar Para hacer fichajes para la próxima temporada Puede ser la última temporada del bicho En el FIFA 21 En el FIFA 22 puede que el bicho sea director técnico Otra llegamos a Takahashi, no sé Y hoy jugamos contra el Arsenal, el séptimo Nosotros somos números Amigos, si le ganamos al Arsenal, le alcanzamos Ojito, Mohamed Salah, el hombre Con más goles Nicolas Pepe, bueno, con más goles 20 goles Salah Y por otro lado, en la historia De el loco René, Robo Lewandowski Lleva más de 25 Nuevo uniforme del Arsenal, creo que este es el uniforme 2022 del Arsenal La pelota En el Brahma Lane Stadium En nuestra casa Uy El pique que tiene Nicolas Pepe La alcanzaremos No, uy Toca el centro Sácala No De cara, amigos Es un equipo muy rápido Atención, amigos Que viene el segundo Apaga y vámonos Tapó, Bufonsi, señores Hay nervios, hay nervios Pinta goleada Porque el Arsenal quiere sumar los tres puntos también Estamos en nuestra casa El Arsenal no puede aquí Hacer lo que se le dé la gana, amigos Ah, se le adelantó Una super campaña Hace el equipo de Cristiano Ronaldo Amigos, que puse No ¿Por qué no fusiló con derecha? Apareció Atención, amigos Ya está Oh Amazing Y os pagodre Que falló una ya Pero bueno Esta la puso súper bien al rincón Qué fácil le han puesto Últimamente He visto que los porteros a veces no se tiran Y creo que es una nueva animación que han puesto Porque Antes así el portero no alcanzara Se tiraba Ahora no se tira Se queda mirando A ver a dónde va Pablo, miren Leno se queda quieto ¿Cómo está? Se ha quedado el Leno Qué golazo, amigos 15 goles en la Premier League Y Magoldrick Si llega a 20 Bueno, es difícil llegar a 20 Para alcanzar a Mohamed Chala Creo que va a ser la mejor campaña de Magoldrick En su vida futbolística Justo cuando se va a retirar Porque ha anunciado que se va a retirar Qué grande En el último episodio Hemos perdido contra un grande Contra el Tottenham Bueno, no es vergüenza caer ante el mejor Pero no parecía tan Caímos ante el mejor, muchachos No lo olvides Uy, le estamos empatando a un grande Bueno, ojalá podamos ganar El partido aún es largo Uh, lesionó a William Le pegamos una patadita Qué grande Cerdo Eh, no sé si le han sacado Sí le han sacado, amigos Nuevo delantero Ahora es la borde Atención, amigo Viene la borde Viene la borde Uh, tapa dónde Buffon Me la hizo muy bien Me pisó la pelota Me sacó Pero Buffon atentísimo La borde que intentó Tapa dónde Buffon Atención al puto Peralty Sí, sí, sí Buena salida Velasco Atacamos Venga, Verge Verge, curré Acompáñame, Verge Mira, amigos, el marco de Verge Que pose Sin estado físico Verge Todo al ataque Le vamos a meter velocidad A los contragolpes Atención, amigos Se viene No, que pose Sale Jan Lujo Fue un minuto Echinta y una Sigue ganando El Chatfield United De Cristiano De Ronaldo Y ojito porque Esto, Braff Tiene la potencia Que tenía Ronaldo En sus mejores épocas No le engancha Se entra Uy Amigo, venía jugadota Sigue el pinta En su final Tres puntitos fáciles Y el gol de Virgi Marca la derrota Del Arsenal Más noticias tenemos Del Chatfield United O por supuesto Alan Velasco Está contentísimo Tenemos semifinal De la FA Cup Versus El Manchester City Un partido muy difícil Que vamos a jugar hoy Atención con la plantilla Del City Dominic Calvert-Lewis Delantero Tienen a Torres Tienen a Sterling Ok, amigos Todo listo para el partidazo Del día de juego Ahora seguir Kevin De Bruyne Ahí está Y las cámaras le enfocan Porque este es el que seguramente Llegue a patearle He visto que los delanteros Casi nunca patean A los porteros O sea, siempre los goleadores Son los meocampistas Así que Kevin De Bruyne Puede ser el hombre Que esté aquí Intentando meterle Los goles a La leyenda Buffon Ahí va, ahí va Atención, amigos De Bruyne Dominic Uy, si Dominic Sorprende Primer remate, hermano Sammy Simon Soy una titular, amigos Primera semifinal En su carrera La perdió contra Witzel Gana, gana, gana Qué grande Uy Este tipo Qué puse, bro Sacalo Vamos Qué golazo Qué golazo Pase a Brav 1-0 La ganamos al City Dando sorpresa El equipo de Cristiano Ronaldo Primero Terminaba ganando Maguldrick De una le hacen El pase a Brav Y bueno, ya le queda Solo para fusilar Porque Si Jets Si Jets El lateral No sé quién es el lateral Es el lateral Que no le llegó Ahora Uy, cómo le quita Balón a Ferran, amigos Creo que nos han subestimado Creo que el City Guardiola nos ha subestimado Lo que juega Amigos, hay mucha confianza Ya en el equipo Uy, lo que está haciendo aquí Uy, qué nivel Amigos, qué calidad Qué nivel, hermano Se puede venir la goleada Va Kevin De Bruyne Va Kevin De Bruyne Fuera el lugar de Kevin De Bruyne Patagota que le he pegado Allí a Dominic Albert Levin Y se está sobando Aún el pie No se levanta, amigo No se levanta Se sigue sobando el pie Ahí está Sí, señores Creo que ha salido lesionado Dominic Albert Levin Ahorita se va a tocar el pie No le pierdan de vista A Dominic Ahí está, lesionado Bien Sterling Se me fue Sterling, amigo Se me fue Les entra o no Les entra Ferran No se entró No puede ser Que un tiro y se da un gol Y el de este que está Cojo porque le he partido Una pierna Está ahí defendiendo Ahí defendiendo Defendiendo Le sale un pase Ahí No Meten al Kun Agüero Amigos Todavía no se dio Al Barcelona Aún está aquí El Kun Agüero Ha entrado por Dominic Va tocadito Va lesionado Va lesionado Se estrelló Sabes Y su compatriota Bueno, su compatriota No, su compañero Su compañero Rossin Estás contando Un partido muy difícil Porque El Manchester City Llevo un tiro Y yo llevo dos tiros Y ya está Creo que ya Me voy a dar pitado Señor árbitro Van tres minutos Dijo que era solo uno Dijo que era solo uno No le podemos Ya y pita Y pita Wichel Uf No, hay una falta Ahí que me falta Nunca Eh, árbitro Dios Van a pitar Hermano Bufón 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 No llegó Qué grande Bufón Amigos Se viene Velasco Se viene Velasco Sin Musit Sin Musit Sin Musit Se le levantó la pelota Musit No De la línea Hermano Tiene una Tiene Saimons Ah No, güero No, güero No, güero No, güero No, güero No, güero Ah, güero Tiene Sterling Uy, pero ¿Por qué pasó derecho? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Otra vez El árbitro aquí Tiene tres días Para pitar, hermano Tiene Kevin De Bruyne No pita el árbitro No pita el árbitro Se acaba el partido Uy Vamos Casi no pita, hermano A penales El primero en patear Es Kevin De Bruyne Oh, bien cobrado Ok Mo Set En tus pies No De Palomins El portero No se había tirado No No, pero todos Amigos Es increíble Es increíble Ahora vienen los cojos De mi equipo Que no patean bien Los penaltis Sí, sí, sí Sí, señor Sí, señor Ya no hay nada En qué hacer Lo va a tirar A la izquierda Imposible Todos allá Venga Una No, amigo Está arreglados Los penaltis Están arreglados Están arregladísimos Para donde yo apunte Para ya se va a tirar El portero, hermano Se está volviendo Salva La única forma De meter un gol Aquí a la máquina Es que apunte yo Para un lado Y de repente Cambiarla para el otro Estamos con vida aún Estamos con vida aún Stevens Mira, la única forma De meter un gol A la máquina Es así, vea Aquí Y luego Oh, ven, ven Y se tiró para allá Y se tiró para allá Tiene que tapar La bufón Viene Ferran Torres Si mete el gol El City celebra Que pasa a la gran final Viene Torres Estamos de suerte, amigos La suerte del campeón Viene Berge Se puede vestir De héroe O de villano El día de hoy Berge Tiene que patearla La mía, Berge No La tiré al centro Ay, perdimos Yo la tiré al centro No sé por qué Se fue para allá No sé por qué Amigo, yo quiero ver la replay Yo la tiré al centro No estaba contando los penales Pero yo siento que me han robado En penales Creo que faltaba que pateara el City No sé No puede ser No sé por qué estoy llorando Amigos Se vienen los últimos Tres partidos Contra el Southampton Vamos contra el City Y contra el Leicester Cerramos Así que este partido Contra el Southampton No lo vamos a jugar Lo vamos a simular Amigos Estamos en nuestra casa Imposible no ganemos aquí Amigos Me la juego Meto el gol Y Vamos al resultado del partido De una vez Ahí está el gol Ahí está el gol Sí señores Hemos entrado justo a tiempo Sácalo Y nos vamos a ver el resultado del partido Este era un partido que debíamos ganar fácil Saltar al resultado Atención 1 a 0 Bueno Porque el partido que nos interesa Es contra el Manchester City El penúltimo partido Amigos Y ojito porque Nos metemos En el séptimo puesto A tan solo Un punto El Everton Uy al Chelsea Si pudiéramos alcanzar Al Chelsea Creo que ya es prácticamente imposible Serían 6 puntos Los que nos quedan por jugar Que haríamos Con los mismos puntos Del Chelsea Si pierde el Chelsea El último partido Rueda la pelota amigos Vamos a intentar robar Esos 3 puntitos Al City Que está luchando Por el primer puesto En la liga Y nosotros Por estar en Europa League Al menos Atención Buffon bien Salvó la primera amigos Este equipo no me va a tocar la pelota Vamos Vamos Si les clavamos un gol Ya con eso Tenemos para Matarles No pasa Sácalo Uy penal Uy Se lesionó McGoldrick El histórico McGoldrick El goleador No que pase Pero que está tan solo El punto Tarjeta roja Y penal Amigos Le está llamando Aparte Al defensa Se viene Se viene Tarjeta roja Cuando nada Podía salir mal Todo sale mal No sé si fue penalti Ronaldo no lo puede creer Por un demonio Lo que faltaba Es que quedaron solos Quedaron super solos Ahí está Sale McGoldrick Entra cuadra Y viene de pena Y viene de pena el colado Por Kevin De Bruyne Oh golazo Un jugador menos Un lesionado Pues nada Que gran salvada Bueno Si señores Es lo que viene jugando Cuadra el argentino Gol Vamos Es argentino o cuadra No sé dónde es Creo que es argentino Una jugada muy buena Porque era un balón Que se iba de la lateral La terminamos salvando Cuadra Como pisa la pelota Y gol Vergue Se votó Se votó Se votó Todos lo hemos visto Que pase Que pase para Cuadra No Cuadra Que hizo Cuadra Amigo Se puso nervioso Uff Que gran cierre Egan Vente el duro Egan No puede ser Ay Que mala suerte La verdad Pase El Kun Agüero Es perfecto La verdad Viene Cuadra Cuadra está chetadísimo Amigos Cuadra está chetadísimo Vamos Increíble Cuadra Dos a dos Hay que ponerlo más Dice Cuadra Hay que ponerme más Le dice Ronaldo Vamos a ver La jugada de Cuadra Dejando atrás al defensa Uff Que gran jugada Es que tiene 91 En velocidad Es uno de los más rápidos Del equipo Ojito que El balón es Entre Cuadra y Simons Entre Cuadra y Simons Toca Stevens Viene Valdac Viene Berge Oh Erson Que tapador Amigos Que hay partido Más emocionante Tenemos el día de hoy Cuadra para Velasco Velasco Que ya había Braff Oh En el palo El tiro de Braff Ay Que mala suerte Amigos Sigue presionando El Sheffield United Buscando el gol De la victoria Berge Vamos Vamos Valdo Vamos Valdo Valdo para Velasco Alan Gran taco Russi Que voladón hermano Que voladón Everson Lo tenemos sufriendo Everson Minuto 86 Se está acabando El partido Cuadra Y lo tapó No Es que Cuadra No le sabe pegar Con un empate Frente al City Partidazo Tiros en el palo Por otro lado El portero Tapó de todo Si hubiéramos ganado Ese último partido Estaríamos con 68 puntos Detrás del Everton Y con chance De alcanzar Al Chelsea Que es quinto Ahora pues Podríamos como máximo Quedar sexto Un partido muy difícil Amigos Porque El City Bueno Conserva su segundo puesto Pero es un equipo muy fuerte El Liverpool Primero 90 puntos Inalcanzable Así que en el próximo episodio Tendremos el último partido Y los fichajes Para la próxima temporada Y a ver cuánto dinero Nos dan Si quieren más Dejen mucho me gusta Y traeremos un episodio más Un saludo a todos Y nos vemos En la próxima Saludos